Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky-nastic, que sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Le gusta lo kinky-nastic, que sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Me pide un beso, kinky-nastic, que sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso Pide un beso, intimatic, que sea Francis Pone canque, si lo borromantic, le gusta el sexo En exceso, en otro sesión Pide un beso, intimatic, que sea Francis Pone canque, si lo borromantic, le gusta el sexo En exceso, en otro sesión Pide un beso Esa nena que tuve ya me chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya medio barrio la probó, dicen que el novio está trancado En la calle por eso que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Insultate que no hay maldición ya te quita Aunque me diga la han tirado, a ella no le ha importado Sigue con el vacilón y no se quita